En este vídeo quiero hablarte sobre qué debemos tener en cuenta cuando preparamos cosméticos naturales tanto para niños como para mujeres embarazadas. Bienvenida o bienvenido a mi canal, mi nombre es Sara Sierra y en este canal te vas a encontrar un montón de información acerca del mundo de la cosmética natural, desde cómo preparar recetas fáciles y sencillas hasta resolverte diferentes dudas que seguro que te abordan cuando estás metida en este mundo de la cosmética natural. Dudas sobre ingredientes, tipos de ingredientes que puedes utilizar para una cosa, para otra, qué es mejor, qué no es lo mejor... Es decir, cualquier duda que me hacéis llegar tanto por YouTube como por redes sociales o mis propias alumnas y que yo considero que puede ser práctico y útil compartirlo en YouTube. Así que nada, si te interesa este tema te animo a que te suscribas al canal desde ya y por supuesto a que te quedes en este vídeo. Y si tú ya estás introducida y quizás muchas de las cosas que ves en el canal pues ya las tienes muy bien aprendidas y quieres ir un poquito más allá, te animo a que vayas a la cajita de descripción y visites mi web porque allí encontrarás los diferentes cursos de cosmética natural que tengo en mi escuela. Y en los cursos ya profundizo un poco más y sobre todo tocamos el tema de la formulación en los diferentes cursos de las diferentes temáticas. Así que nada, si te animas puedes echarles un vistazo. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. He decidido hacer este vídeo porque en muchas ocasiones me preguntáis ¿Puedo incluir este ingrediente para una crema para mi hijo que tiene esta edad? ¿Puedo usar este ingrediente si estoy embarazada? Es decir, hay muchas dudas sobre este tema y es completamente normal porque tanto si estás embarazada como si ya tienes a tu hijo y es más mayor es normal que te aborden todas estas dudas y que no quieras poner en peligro su salud de una forma innecesaria. Entonces por este motivo he decidido crear este vídeo. Voy a hablarte de forma general y no te vayas porque al final del vídeo hay un regalo. Así que nada, un regalo que estoy segura que te va a gustar si este tema te interesa. Primero quiero hablarte del tema de los niños, de la cosmética para niños. Tenemos que tener en cuenta que la piel de un niño es una piel mucho más sensible que la de un adulto aunque este niño no padezca ninguna patología de la piel. Es decir, tu hijo o tu hija no tiene por qué tener una dermatitis atópica para considerar su piel más sensible que la de un adulto. Va a ser más sensible porque aunque la piel está desarrollada, es decir, la piel cumple todas las funciones que debe cumplir en cualquier ser humano pero aún no es tan gruesa como lo es la piel de un adulto. Entonces al ser una piel más fina es mucho más sensible. Y además la piel de un niño segrega menos grasa, menos grasa, menos sebo que la de un adulto. El sebo en nuestra piel cumple una función de protección. Por lo tanto, a los niños se les suma que su piel de forma natural, porque es así, porque todavía se están desarrollando, todavía su piel no produce el sebo que produce la piel de un adulto. Y además es una piel mucho más fina. A todo esto se suma que también son más sensibles a la radiación ultravioleta que la piel de un adulto. Entonces, a grandes rasgos, estos tres factores son los que hacen que la piel de un niño, de un niño sano, sea más sensible que la piel de un adulto. Por lo tanto, tendremos que considerar de base la piel de un niño como una piel sensible. Es decir, todo lo que tú encuentres apto para pieles sensibles es apto para niños. Esto pueden ser muchos aceites vegetales como el aceite de almendras, el aceite de jojoba, aceites muy suaves van a venir muy bien a la piel de los niños. Luego, yo te recomiendo que cuando hagas un cosmético para un niño o para una niña, no lo cargues mucho, es decir, que simplifiques mucho la receta. Por ejemplo, si vas a hacer una crema corporal, pues que incluyas uno o dos aceites vegetales, un hidrolato de los más calmantes, como puede ser un hidrolato de azahar, o incluso incluir una infusión de avena, el emulsionante y el conservante y la vitamina E. Es decir, no hace falta que añadas nada más. Cuanto más simple, mejor, porque al ser una piel más sensible, cuantos más ingredientes incluyas en tu crema, más posibilidades hay de que alguno de ellos pueda sensibilizar la piel. No tiene por qué, pero lo mejor es simplificar al máximo. Luego estaría el tema de los aceites esenciales. En primer lugar, es recomendable no utilizar aceites esenciales en cosméticos corporales para niños o niñas menores de 3 años. En este caso es mejor no incluir nada y hacer aún más sencillo ese cosmético. ¿Por qué? Porque los aceites esenciales, aunque tienen multitud de propiedades terapéuticas y beneficiosas para nosotros, tienen una serie de moléculas, que son las que también proporcionan en parte muchas de estas propiedades beneficiosas, pero son moléculas que están catalogadas como potenciales alérgenos. Es decir, que una piel sensible podría presentar algún tipo de alergia a alguno de estos aceites esenciales que en su composición tenga esta molécula en concreto. Entonces, en el caso de los menores de 3 años, no utilizarlos. En el caso de los niños mayores de 3 años, diría yo que de 3 a 11-12 años, cuando ya entran en la pubertad, ahí puedes utilizarlos. Puedes utilizarlos teniendo en cuenta que no sean aceites esenciales superpotentes y que sean, yo siempre recomiendo no incluirlos en la cantidad más alta, sino incluirlos en cantidades más bajitas. ¿Qué quiero decir? Pues un aceite esencial, lo habitual es que cuando estamos hablando de cosmética, de cremas, de cosmética corporal, facial y demás, máximo se recomienda añadir un 2% de aceites esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que si preparamos una crema de 100 gramos, 2 de esos 100 gramos pueden ser un aceite esencial. Entonces, para un niño yo no recomiendo irte a un 2%, sino que con cañadas un 0,5 o un 1% sobre si es un aceite esencial de los más tolerables, pues sería suficiente. ¿Cómo vas a saber cuáles son estos aceites esenciales? Pues no te preocupes porque en ese regalo que vas a encontrar al final del vídeo, te lo voy a resolver. Y luego hay ingredientes que van a ayudar a cuidar la piel de los niños y que van a ser, como ya te he dicho antes, sobre todo estos que están enfocados para pieles sensibles. Yo te recomiendo que en el cuidado corporal, facial o cualquier cosmético que vayas a preparar para un niño o una niña, incluyas ingredientes muy calmantes. Como por ejemplo, el oleato de caléndula es un clásico. Todo lo que lleve avena, infusión de avena, avena coloidal, extracto de avena... Todo lo de avena les va a venir muy bien porque la avena es muy calmante. El aceite de almendras, el aceite de albaricoque, también son aceites vegetales muy suaves y muy aptos para los niños. El aceite de yoyoba porque es muy tolerado por todo tipo de pieles. O por ejemplo, el aceite de arroz, también es un aceite vegetal que está muy enfocado a las pieles sensibles. Es decir, todos estos aceites vegetales. Y sobre todo, incluir avena. Avena es algo que va muy bien para la piel de los niños porque la cuida muchísimo. Y luego, por ejemplo, dentro de los hidrolatos, pues yo me iría a elegir un hidrolato de manzanilla. Que la manzanilla, también todos los derivados de manzanilla son muy recomendables para utilizarlos en la cosmética infantil. El hidrolato de azahar, también es un hidrolato muy suave, un hidrolato muy calmante. O incluso el hidrolato de rosas. El hidrolato de rosas es un hidrolato muy versátil y que nos ayuda a cuidar todo tipo de pieles. Entonces, jugando con esto, sobre todo, yo diría que los tres ingredientes estrella son los derivados de caléndula, los derivados de avena y los derivados de manzanilla. Incluyendo alguno de ellos en un cosmético infantil, te vas a asegurar que la piel va a estar cuidada, calmada e hidratada. En cuanto a las mujeres embarazadas, va a haber una serie de ingredientes que están completamente prohibidos. Cuando te hablaba de los niños, te he hablado de que cuanto más sencillo el cosmético, mejor, que debemos limitar el uso de aceites esenciales y luego en ese regalo te ayudaré un poquito más con cuáles. Y sobre todo, que nos tenemos que enfocar en ingredientes calmantes. No hay una lista tanto como de ingredientes super prohibidos. Sí que es verdad que en cuanto a los niños podemos utilizar un poquito más el sentido común y ingredientes que a lo mejor sean muy potentes como, pues no sé, un bálsamo de tigre que tenéis una receta en mi canal y que tiene una concentración muy alta de aceites esenciales, una concentración muy alta de mentol y de alcanfor y que son ingredientes más potentes. Eso, nuestro sentido común, nos dice que no es necesario para un niño o para un niño no va a ser necesario introducir esos ingredientes que por ejemplo son esfoliantes de la piel. No se nos ocurre esfoliar la piel de un niño porque es que no hace falta, no es necesario para nada. O ingredientes enfocados a reducir los signos de la edad. Evidentemente no vamos a cargar el cosmético de un niño con, no sé, con enzima Q10 porque no es necesario. Aunque no le va a producir ningún daño en la piel. Pero sí que es verdad que en este grupo de ingredientes pues más antioxidantes, esfoliantes, sí que hay ingredientes que a los niños no les van a beneficiar. Pero tampoco se nos va a ocurrir introducirlos en sus cosméticos. Pero para las mujeres embarazadas sí que se nos puede ocurrir pues que quieran esfoliar su piel que quieran introducir ingredientes antioxidantes para reducir los signos de la edad. Es decir, como cualquier mujer adulta. Entonces aquí es más normal que nos entren más dudas y aquí sí vamos a tener una lista de ingredientes súper específica con la que te vas a poder guiar si tú estás embarazada o si vas a preparar tú un cosmético para una mujer embarazada. Entonces es importante saber cuáles no incluir. Entonces en el caso de las mujeres embarazadas va a haber un listado de ingredientes que sabemos que con certeza que no se deben utilizar. Este listado te lo voy a dar en mi regalo pero ahora no voy a adentrar. Ahora te voy a dar unas pautas generales y para introducirte más en ello lo podrás ver en ese regalo que te voy a hacer. Para las mujeres embarazadas es importante no incluir ciertos ingredientes por dos motivos. Uno porque puede causar algún tipo de problemática aunque sea leve en el feto y otro que pueden producir contracciones en el útero. Es decir, son ingredientes que se llaman uterotónicos porque producen esas contracciones. Evidentemente estés o no estés embarazada que algo decir que algo va a producir contracciones en el útero de una mujer embarazada ya te debe estar dando una pista de que no es muy bueno. Bueno, evidentemente una mujer embarazada solo va a querer tener contracciones en el útero o sea, solo va a ser recomendable que haya esas contracciones en el útero cuando esté a término de su embarazo y esté próxima a dar a luz. Pero en el primer trimestre, en el segundo trimestre no es buena señal que haya contracciones en el útero y provocarlas puede derivar en un aborto evidentemente no deseado. Entonces hay que evitar estos ingredientes, ingredientes uterotónicos. Como te digo, vas a tener una lista específica que va a ser ese regalo, va a formar parte de ese regalo, pero ahora quiero darte algunas pautas generales. Va a haber ingredientes como el mentol y el alcanfor que no van a estar recomendados para mujeres embarazadas. Uno de los motivos es este, que puede producir ciertas contracciones en el útero y algún otro tipo de desajuste hormonal en las mujeres. Luego también va a haber una serie de aceites esenciales. Es muy importante que tengas precaución con los aceites esenciales durante tu embarazo. En este regalo yo te voy a decir cuáles puedes utilizar con total seguridad y cuáles sí o sí debes evitar. Yo te recomiendo que los aceites esenciales que no encuentres en esa lista de ingredientes permitidos, es decir, de aceites esenciales permitidos que ni siquiera los utilices. Aunque no estén en la lista de no permitidos, pero mejor ciñetea esos aceites esenciales que sabemos que sí o sí no te van a producir ningún problema y ya una vez que des salud podrás utilizar cualquier aceite esencial. Entonces, hay ciertos aceites esenciales que sí que van a producir contracciones en el útero, por lo tanto, debemos evitarlos tanto de forma cutánea como inhalada. Esto también es importante que lo sepas, que no te interesa ni ponértelos en la piel ni inhalarlos. Así que si eres de las que utiliza aceites esenciales en tu difusor, esta lista de aceites esenciales prohibidos también apúntatela para los aceites esenciales que vas a poner en tu difusor. Entonces, principalmente es esto, ingredientes como el mentol, el alcanfor, también algunos ingredientes más específicos como el retinol, algunos ingredientes que en cosmética convencional se utilizan para broncear la piel y sobre todo los aceites esenciales. El gran bloque de ingredientes prohibidos dentro de la cosmética natural para embarazadas va a estar en los aceites esenciales. El resto de ingredientes que no te voy a poner en la lista vas a poder utilizarlos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cualquier aceite vegetal. Las mujeres embarazadas podéis utilizar cualquier aceite vegetal para nutriros la piel. Los aceites vegetales no tienen contraindicaciones para vuestra salud ni para la de vuestro feto, así que ningún problema. Da igual que utilicéis un aceite de argán, un aceite de almendras, un aceite de yoyoba, un aceite de sésamo, cualquiera de ellos los podéis incluir en vuestras recetas de cosmética habitual. Luego también los hidrolatos. Los hidrolatos podéis utilizar cualquier hidrolato pero aquí sí que os hago una recomendación. Todos aquellos hidrolatos que provengan de las mismas plantas que los aceites esenciales de esa lista prohibida no debéis utilizarlos. Son muy pocos porque no suele haber, bueno, al menos de forma comercial, todos estos hidrolatos pero por ejemplo uno que no debéis utilizar es el de menta un hidrolato de menta que lo podéis encontrar de forma muy habitual en las tiendas de ingredientes cosméticos pues un hidrolato de menta no lo podríais utilizar porque esa menta también va a estar en esa lista de aceites esenciales prohibidos. Es decir, en esa lista de aceites esenciales prohibidos todo lo que podáis encontrar el correspondiente hidrolato tampoco es recomendable que lo utilicéis. Pero luego por ejemplo os podéis beneficiar de una infusión de avena, una infusión de manzanilla o cualquiera de los otros hidrolatos. Por ejemplo, una puesta segura es un hidrolato de rosas o un hidrolato de azahar o incluso un hidrolato de amamelis o de lavanda. Estos cuatro hidrolatos los podéis utilizar sin ningún problema cuando estéis embarazadas y estéis en el trimestre que estéis. Otro ingrediente que podéis utilizar sin ningún problema es el aloe vera tanto en jugo como en formato gel. Los tensioactivos también los podéis utilizar sin problema. Es decir, si habitualmente preparáis champú sólido con SCI podéis seguir haciéndolo o si os preparáis limpiadores faciales por ejemplo con coco glucósido lo podéis seguir haciendo. Es decir, aquí no hay ningún tipo de restricción. Sí que es verdad que podéis ir hacia esos tensioactivos que son más suaves porque en esta etapa de vuestra vida pues la piel está más sensible pero no quiere decir que si utilizáis los habituales vayáis a tener algún problema de salud vosotras o vuestro feto. Es decir, aquí no hay ningún tipo de restricción. Y luego también el tema de los gelificantes podéis utilizarlo sin problemas. Por ejemplo, un gelificante es la goma santana, la goma arábiga. Estos ingredientes no van a tener ningún perjuicio para vosotras. En definitiva lo que tienes que hacer si estás embarazada es coger esa lista de ingredientes que te voy a dar y que están totalmente prohibidos para este momento de tu vida y luego puedes utilizar el resto de ingredientes con total tranquilidad. Ya te digo, sobre todo el tema de los aceites vegetales es totalmente seguro y el tema de los emulsionantes, gelificantes, tensioactivos también. Así que con que tengas en cuenta esta lista vas a poder seguir preparando tus cosméticos naturales de forma habitual. Solo vas a tener seguramente que quitar algún aceite esencial que a lo mejor usabas de forma habitual como por ejemplo la palma rosa es uno de esos aceites esenciales que no se recomienda utilizar durante el embarazo y bueno, pues si tú lo utilizabas de forma habitual en tu cosmética ahora simplemente pues lo puedes quitar y por ejemplo utilizar aceite esencial de lavanda. Y como ya te he dicho durante todo el vídeo vas a tener un regalo y es que os he preparado un descargable para que estéis 100% seguras cuando preparéis los cosméticos para vuestros hijos y cuando preparéis los cosméticos para vosotras si estáis embarazadas o para otras mujeres embarazadas. Así que vete a la cajita de descripción porque justo al inicio tienes un enlace para descargarte este regalo. Es un PDF de 3-4 páginas en el que os describo estas pautas que hay que tener cuando preparamos cosméticos para embarazadas y para niños y esos ingredientes que no están prohibidos y también los que yo os recomiendo que utilicéis en estas etapas porque por mi experiencia son los más efectivos o los más adecuados. Así que nada espero que te haya gustado el regalo y por supuesto que te haya gustado el vídeo. Espero que os haya aclarado al menos un poquito esas dudas que teníais y si no ha sido con el vídeo espero que con el descargable sí que os las termine de aclarar y si tenéis cualquier duda o pregunta acerca de este tema me lo podéis dejar en los comentarios. Los iré contestando poco a poco y así entre las preguntas de unas y de otras puedo ir completando la información que se me haya olvidado comentar a lo largo del vídeo y así todas vamos aprendiendo un poquito más. Y lo dicho espero que te haya gustado el vídeo te recuerdo que en la cajita de descripción aparte de este regalo tienes códigos descuento de marcas con las que colaboro y también tienes el enlace a mi web para ver los cursos que tengo actualmente. Así que nada lo dicho si te ha gustado el vídeo suscríbete dale a me gusta y nos vemos en el próximo. Chao